Hola, mi nombre es Salinas Rodríguez, soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Heropiedra, de Ciencias Sociales en Relaciones Laborales, y también soy propietaria de Un Límite Amor, es una academia de refinamiento y modelaje en Bayamón, y te quiero decir, a ti que estudias y me estás viendo, que no hay nada imposible, que cumplas todos tus sueños, que metas manos, que no va a ser fácil, porque no ha sido fácil, pero sabemos que si le pones todo el esfuerzo a la educación, lo vas a lograr. Gracias.